Hola chicas, un gusto estar con ustedes, bueno pues el día de hoy lunes tenemos cosas espectaculares para ustedes y recordándoles que tenemos nuestro evento Zona Creativa 28, 29 y 30 de mayo. Y pues esta semana les vamos a regalar pases, así es que vayan a la página de Facebook Zona Creativa y también a la de Show Manual para que vean las bases. Y pues el programa del día de hoy va a estar con nosotros la maestra Corina en nuestra sección de Biscuit, vamos a verla. Show Manual, innovación para ti. Hola amigos, ¿qué tal? Estamos de nuevo aquí con ustedes, espero les guste este nuevo proyecto, es una canastita con unas flores para el día de las madres o para, como siempre les digo, el evento que ustedes quieran. Me da mucho gusto que estén de nuevo con nosotros aquí en nuestra programa Show Manual. Ahora vamos a iniciar, les voy a decir un poco los materiales que vamos a necesitar, son pinzas pellizcadoras en tamaño mediano, colores, unas bolitas de unicel, esta está un poco utilizada pero no importa, la vamos a necesitar y un pedacito de otra figura de hielo seco. Vamos a necesitar nuestra pasta y nuestras estecas. Vamos a iniciar haciendo nuestra canasta. Vamos a tomar nuestra pasta, una bolita, un poquito, que pueda ser una bola número 8, más o menos, para que nos quede perfectamente bien nuestra canasta. Ya la tenemos aquí. Ahora vamos a iniciar con un color café o chocolate, un tono oscuro que ustedes quieran, la vamos a pintar. Vamos a tomar aquí nuestra bolita, vamos a tomar con el palillo, que nos quede un color suave, no tan intenso, para que luzca bien nuestra canasta. Yo estoy utilizando un tono café en nuestra pintura. Recuerden que tenemos unas bolitas, así como les había dicho, la torre de medidas, en bolitas de unicel, para que no se confundan y tengan las medidas exactas. Vamos a continuar, vamos a mezclar nuestra pasta para ver si el color está adecuado al tono que queremos. Los invito a que entren a nuestra página y chequen nuestra próxima expo en Zona Creativa y va a ser los días 28, 29 y 30 de mayo. Cualquier inquietud o alguna pregunta, una duda que tengan, pues chequenlo en nuestra página. Va a estar muy interesante, va a haber muchos expositores y ahí queremos verlos. Entonces, ustedes vayan midiendo el tono de la pasta. Para que nuestra pasta se integre mejor, la tenemos que mezclar. Así y solita se va pintando. Entonces, ya va a ser al tono que a ustedes más les agrade, ya sea que sea un poco más clarita, un poco más fuerte. Y ya nuestra pasta sube de color cuando seca. Y va a quedar muy bonito tono. Vamos a ponerle un poquito más, para que quede un poquito más fuerte. Nuestro palillo, que lo vamos a integrar perfectamente. Los invito a que nos vean todos los días en todas nuestras secciones. Tenemos pasta, el biscuit, el estambre. Ya tenemos una nueva colaboradora, que es una amiga nuestra, una maestra, que nos va a dar todos los patronajes, alta costura, todo eso. Y va a estar muy interesante. Espero les guste y aquí nos estén visitando. Ya tenemos nuestra pasta pintada. Vamos a hacer unas bolitas número 2. Aquí tengo yo las medidas y vamos a medir para que nos queden del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, vamos a hacer 6 bolitas. 6 bolitas. Que nos queden del mismo tamaño. Para hacer nuestra canasta. Si, por ejemplo, no midieron bien la cantidad de pasta que necesitan, pueden reservar una bolita y pintarla para que les quede el mismo tono. Eso es para que no se desesperen o no se aflijan si les hace falta. Aquí tenemos las 6 bolitas. Ahora vamos a hacer unas bolitas y vamos a hacer unos tubos. Estos tubos es para ir formando la figura de nuestra canasta. Ir armándola. Vamos a hacerlas todas, unos tubitos largos. Pero trabajada nuestra pasta. Los invito a que nos busquen en YouTube, en todas las redes sociales. Ahí vamos a estar. Es www.showmanual.net Y se van a divertir. Se van a distraer cuando estén muy estresados. Nos pueden ver. Y se van a pasar un rato agradable. Aprendiendo nuevas cosas. Ahora, ya que las estamos teniendo, las vamos a acomodar ahí. Las vamos a hacer todas en un momento, al mismo tiempo, para que queden muy bien. Y ya vamos ahorrando nuestro tiempo. Y aquí vamos a continuar nuestras tiras. También lo que vamos a necesitar va a ser un palito, un poco grueso, para hacer el tallo de nuestras flores. Vamos a tener... Aquí. Vamos. Siempre pueden pasar accidentes. Como a mí seguido me pasan. Yo creo que ya están acostumbradas. Ahora... Ya que tenemos aquí nuestras tiras, vamos a hacer un espacio. Y con nuestro rodillo, vamos a extender la pasta. Así los tubos. Y con esta que les había enseñado, vamos a hacer la base de nuestra canasta. Vamos a medir el largo para que nos vaya quedando el tamaño. Vamos aquí a darle el tamaño largo que necesitamos. Lo vamos a estar midiendo. Y aquí, que nos quede a la orilla. Ya quedó una. Entonces vamos a hacer cada tira. las vamos a ir haciendo la canastita ustedes la pueden reservar ya que la tengan para que se vaya secando y la podamos armar nuestra canasta vamos a hacerlo vamos a ir extendiendo poco a poco y ustedes ahorita van a ir a ver nuestra lista de materiales y regresamos en un instante bueno entonces ya agarramos nuestra base y vamos a entretejer nuestras nuestras tiritas ya extendidas estas dos bolitas son otras dos números 2 para hacer el trenzado y las vamos a trabajar de igual manera las vamos a extender largas que nos queden también vamos a hacer un botón una bola número 4 una bola número 4 la vamos a trabajar la vamos a hacer un botón un botoncito plano y lo vamos a presionar con nuestra mano y lo vamos a dejar que se seque porque va a ser la base de nuestra canasta entonces ya lo tenemos aquí como les dije vamos a hacer a extender nuestras nuestras tubitos nuestros tubitos largos porque vamos a hacer el trenzado se acuerdan que ya les había enseñado en un proyecto que hicimos de navidad el trenzado para los caramelos o los bastoncitos navideños entonces vamos a hacer nuestras tiras delgadas vamos a ir midiendo que nos quede perfectamente el largo el contorno de nuestra canasta para hacerlo y pegarlo tenemos esta vamos a ir viendo que nos quede perfectamente el tamaño vamos a hacerlo de la misma manera y siempre vamos a aprovechar nuestras tiras nuestra pasta para que darle para que para darle una utilidad si se puede pues le podemos poner más ya sea que si se les hace muy separado ustedes le pongan otra de cada lado y ya va a quedar más cerrada su canasta o también aunque sea así le podemos dar una vista diferente ya tenemos nuestra tira la van a trabajar perfectamente que les quede lo van a estar midiendo al contorno alrededor y si les va faltando pues le vamos estirando un poco más de todo parejito para que no nos quede de unos lados más gruesas y otros más delgadas vamos a trabajar le vamos a dar más porque también queda un poco corta acuérdense no se les olvide vernos todos los días para que tengan un ratito de relax ya sea que les gusta hacer bisutería pues ahí tenemos a la maestra rebe o si les gusta prender uñas pues está la maestra claudia un montón de maestros buenos maestros que tenemos entonces ustedes pues espero nos visiten siempre aquí ya tenemos las dos las dos puntas vamos a utilizar nuestro adhesivo y vamos a pegar aquí en la orilla para que no se nos despegue ahora vamos a tomar y vamos a ir torciendo así como ya les había dicho anteriormente de este lado igual para que nos quede el torcido de nuestra canasta de nuestra canasta vamos a tomarla ya sea que la quieran así o que si no se les deforme le vamos a poner adhesivo en esta parte para que pegue perfectamente vamos a agarrar nuestra trencita y la vamos a colocar en la orilla sin pegarla al unicel porque el unicel es nada más nuestro molde le van a ir poniendo adhesivo en todo el contorno para que pegue perfectamente y quede muy firme entonces ya aquí tenemos acomodando le vamos a poner un poquito más de adhesivo damos la vuelta más si ven que no está muy bien torcido entonces ya tenemos aquí y ya le unimos con adhesivo para que quede muy bien muy macizo y muy muy perfecto ya lo tenemos aquí ya tiene una forma la vamos a acomodar para que se vaya secando pero yo le quiero hacer otra trencita más abajo para que de otra vista para que vean ustedes de la manera que ustedes lo quieran le pueden hacer muchas cosas lo pueden hacer de muchas formas y les va a quedar muy bien los invito a que chequen nuestra próxima expo que es en mayo vamos a hacer la otra trencita de la misma manera la vamos a aplicar en esta parte y mañana que ya esté más seca vamos a ya cuando esté más seca vamos a pegar nuestra base vamos a a sacarla y vamos a iniciar con las siguientes pasos nos vemos mañana aquí en show manual no se les olvide que soy corina y estoy a sus órdenes hasta luego y 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